Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Un loco listo ahí que la acabo de testear Ella es calladita, pero por su suerte vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como joder Ella es calladita, pero por su suerte vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como joder Ella no era así, ella no era así, no sentía nada daño Ella no era así, ella no era así, no sentía nada daño Ella no era así, ella no era así, ella no era así, no sentía nada daño Sé que tiene más que venta, no echa de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gusta No le importa, la baby llega y se siente la presión Ella no interesa y ama la atención El que rea es su protección, siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella no interesa y ama la atención El que rea es su protección, siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita, pero por su suerte vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como joder Ella es calladita, pero por su suerte vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como joder Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeba Yo le trajo 512 pa' que se la peba Ella es calladita, no es que no se peba Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay alcohol Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, se hagan todos esos no Sé contigo mejor Tente la ropa, te hace calor Y hasta en playa, me hace tener En la venta de buen tiempo En la venta de buen tiempo En la venta de buen tiempo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ella es calladita, pero por su suerte vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como joder Ella es calladita, pero por su suerte vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida And 연 Unidad de problemitas Oh, mano, lo e'. Ella no era así, ella no era así No sé quién lo dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién lo dañó, pero ¡Suscríbete!